Y David Sánchez Isidoro arrancó esta mañana campaña, campaña por la presidencia municipal de Coacalco, arropado de miles de coacalquenses que se dieron cita en el Comité del PRI local. En su mensaje, Sánchez Isidoro destacó la importancia de dar continuidad para no retroceder en los avances que este municipio ha tenido, entre ellos inversiones en pozos de agua, acciones en escuelas, el Seguro Popular Municipal, entre otras actividades. Acompañado por su esposa, la doctora Lórez González Ocampo, y de las candidatas a diputadas federales, Alín Núñez e Ivón Ruiz, así como del candidato a diputado local, Amin Moreno. Al finalizar este arranque de campaña, pudimos conversar con el candidato a presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro. Y la verdad es que sí, muy contento, con mucha energía, falta mucho por hacer en este gran municipio, y por supuesto que estamos con todo el gran ánimo de que la gente siga confiando en nosotros, que nos confirme nuevamente esa confianza que no hemos perdido, y estoy seguro que Coacalco va a seguir saliendo adelante con muchas cosas nuevas más, y seguramente con mejores condiciones para todos los habitantes. Hay que dar continuidad de los resultados, que como lo dice mi eslogan hoy, que sí se notan. Es esa continuidad que hoy merecemos tener los coacalquenses para poder dar solución a los tantos problemas que todavía hacen falta atender, que en tan solo dos años, cuatro meses es imposible atender lo que dejaron de trabajar los últimos seis años, y aún así, creo que en estos dos años, cuatro meses se ha notado la diferencia, sí se nota en todo el municipio, y sobre todo lo que mucho presumo, no nos falta el agua, que eso ya es mucho, mucho que presumir, sobre todo cuando estamos en la misma franja de la red de Cuxamala, que trece municipios están batallando por la falta de agua, y en Coacalco nos prevenimos desde el primer año de gobierno, que sustituimos tres pozos, dos pozos y un equipamos un tercero, y en el segundo año sustituimos dos más, y en este año estamos sustituyendo dos pozos más, que eso me ha permitido poder dar frente a la contingencia de la escasez de agua en todo el Valle de México. Pues mira, yo espero una campaña limpia, una campaña transparente, una campaña donde los electores de Coacalco puedan decidir sin ser presionados, sin ser amenazados, donde no haya violencia, la verdad es que yo espero que los equipos de los partidos políticos hagan una campaña limpia, en el caso de nosotros siempre hemos hecho trabajo limpio, siempre hemos dejado la decisión en manos de los ciudadanos, y hoy creo que debe de ser más que nunca. El país está lamentablemente hundido en la inseguridad, y ojalá que Coacalco no sea tomado en cuenta por ellos, para querer generar una desestabilización en la inseguridad, que creo que los coacalquenses no lo merecemos. ¿A qué motivó? Que tengo hijos todavía adolescentes, que pronto seré abuelo, y que a mí no me gustaría dejar un país en un completo abandono o en una verdadera dictadura, la verdad es que eso es lo que yo no lo podría, no me lo podría perdonar. Creo que muchos de los jóvenes venezolanos de hoy 28 años, que hace 25 años que empezó aquella descomposición en Venezuela, hoy dicen, estoy pagando las consecuencias gracias a mis padres y mis abuelos. Los abuelos quizás ya murieron, los padres algunos viven, pero quienes están saliendo de su país porque no tienen oportunidad alguna, son esos niños de aquella época de 3 años, que hoy tienen 28 y no tienen oportunidad. Están separándose las familias, están saliendo de ese país, y creo que eso no sería justo para el nuestro. Eso es lo que a mí me mueve, me inspira a que este país no caiga en esos números, y que sobre todo, el día de mañana yo pueda tener el orgullo y la frente en alto de que mis nietos me pregunten, oye abuelo, ¿y qué hiciste? Si en ese momento tú tenías estas responsabilidades, me daría mucha pena tener que decirles que me quedé sentado con los brazos cruzados, no me lo perdonaría. Eso es lo que hoy me motiva y eso es lo que estoy luchando por mis hijos y por mis futuros nietos. Vamos a recorrer todas las calles, todas las colonias, todas las secciones electorales, vamos a seguir buscando que me ratifiquen la confianza que no he perdido, y que he cuidado, y que con resultados he demostrado que sí se pueden hacer las cosas, y estoy seguro que la gente volverá a confiar en nosotros, y volverá a darnos esa oportunidad de seguir haciendo mucho por este municipio, como hasta hoy lo hemos demostrado.